Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio de fútbol femenino, un espacio como siempre patrocinado por Alchemie, Técnicas de Instalación, quien hace posible esta información del fútbol femenino que a continuación nos va a traer, como siempre, Javier Ugalde, a quien ya saludamos, Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, la verdad que además hoy, según me has comentado ahora antes de entrar en antena, con noticias que tienen que ver con la resolución, ya se conoce la resolución de cómo va a ser el ascenso de Autonómica a Primera Nacional y además hoy vamos a hablar de una futbolista navarra que está destacando en las últimas jornadas fuera de nuestras fronteras forales dentro de España, pero fuera del ámbito navarro, ya me contarás de quién es. Sí, sí, por supuesto, ya, si quieres lo desvelamos ahora, pero yo creo que no, vamos a dejarlo cuando toque a hablar de... Sí, vamos a dejarlo ahí, ya hemos lanzado el cebo, ahora que la gente se quede y vamos con lo demás. El que lleve el primer minuto de YouTube, que adelantarán seguramente lo de los 15 primeros segundos, como siempre es igual y tal, ahora estarán viendo que me van a hacer quedarme hasta dentro de 5 minutos, pues sí, vamos a jugar un poco con eso, que hay que subir las visitas, que seguro que al Chemi lo agradece. Sí, efectivamente. Venga, pues vamos primero con esa resolución que ha sido de este mismo viernes por la tarde. Sí, bueno, pues efectivamente, como bien dices, Asier, se ha conocido ya esta misma tarde cómo se va a desarrollar la fase de ascenso. Se había quedado en un principio, en cierta manera, pero bueno, pues la cuestión es que por tema de fechas, de que acabara antes del 30 de junio, ha sufrido alguna modificación. Y bueno, pues las dos primeras equipos de cada uno de los dos grupos, se enfrentarán el primero contra el segundo de cada uno de los dos grupos y los vencedores de esa eliminatoria disputarán la final a partido único en una sede neutral. En principio iba a ser también ahí de vuelta, cada equipo en su casa, pero bueno, pues por cuestiones del calendario hay que recortar una semana y finalmente también, bueno, será un partido diferente que seguramente como se pueda con público pues va a ser bonito el poder jugarse un ascenso a 90 minutos en una temporada tan atípica. Han arrancado ya los dos grupos, luego hablaremos de ellos y de lo que sucedió el pasado fin de semana y de lo que va a acontecer este fin de semana que tenemos por delante. Y lo cierto es que bueno, ya sabemos que los dos primeros de cada grupo van a una fase de ascenso, ahí habrá una semifinal, ahí doy vuelta y una final tan solo a un partido y ese equipo que gane ascenderá a Primera Nacional. Bueno, pues esa era la información relevante con la que cerrábamos estos cinco días laborales de entre semana. Ahora ya nos adentramos en dos días festivos donde el fútbol es protagonista. Como siempre, Javier, comenzamos de más arriba a más abajo. Ya tengo aquí la agenda preparada, a qué tenemos que estar atentos este fin de semana y también evidentemente miramos a lo que sucedió la anterior jornada. Bueno, pues quizás, si te parece así, empezamos por lo que sucedió la anterior semana que fue esa gran victoria Osasuna en Lezama, en ese partido televisado por ETB1 en el que, bueno, yo creo que Osasuna hizo un partido muy serio por fases en las que el Athletic tuvo el dominio en la pelota y por fases en las que Osasuna se pudo imponer. Y finalmente, bueno, pues en una jugada por el lado izquierdo, encontró Osasuna el hueco en el área y Patricio Ugasti puso tres puntos importantísimos para el conjunto rojillo que le sigue encaramando cerca de los puestos altos de la clasificación y que deja todo abierto para lo que suceda en las tres últimas jornadas para el Deportivo a la vez y las dos últimas jornadas para Osasuna. A día de hoy, y tras esta situación clasificatoria, Deportivo a la vez, 31 puntos en 13 partidos, Club Atlético Osasuna, segundo clasificado con 30 puntos en 14 partidos. ¿Y por qué nos detenemos en estos dos equipos y en esta puntuación? Pues porque este próximo domingo, a partir de las 12 de la mañana en Ibaia, el Deportivo a la vez va a recibir al Club Atlético Osasuna en sus instalaciones. Por lo tanto, primero contra segundo, 31 puntos contra 30 puntos, eso sí, el conjunto babazorro con un partido menos. Por lo tanto, importantísimo así es lo que suceda, aunque yo no me atrevería a catalogarlo de final como lo han hecho desde el entorno rojillo. Tanto Maygarde como Kakún, que han hecho una rueda de prensa a través de un vídeo a los medios oficiales del club, han catalogado el partido de final y el partido que llevamos esperando todo el año. Creo que es un partido muy importante, que puede marcar el devenir de lo que puede ser la segunda fase, pero aún les van a restar a la vez dos partidos más en esta primera fase. Osasuna, un partido más, más los ocho encuentros de la segunda fase. Por lo tanto, todavía restan muchos puntos en juego y veremos a ver si lo que sucede en este fin de semana va a ser tan determinante como se prevé. Yo creo que son tres puntos importantes, tres puntos considerables para coger ventaja e ir por delante o ir por detrás al segundo grupo, pero de ahí a que sea una final, bueno, yo creo que quedan ocho finales después en la siguiente fase, vamos. A mí me parece que es más un mensaje de ámbito motivador a las jugadoras, aunque no hace falta motivarlas, obviamente, porque ya saben lo que se están jugando, pero creo que es un mensaje más de cara a la galería, más que en sí, como bien dices, la repercusión en puntos trascendental que puede tener en la clasificación. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que es... Porque si lo analizas fríamente y con los datos vemos que no es así. Entonces, bueno, yo creo que de puertas hacia adentro puede que sea un mensaje propio, que lo que quieren tanto capitana como entrenadora es seguir reforzando la importancia y la trascendencia del partido. Pero bueno, también en este sentido, el acudir con demasiada presión a este tipo de encuentros puede volverse en contra. Yo creo que Sosuna está bien a nivel futbolístico ya en un gran momento de forma. Viene haciendo una segunda vuelta espectacular, de la misma manera que el Deportivo a la vez también. Y bueno, yo creo que va a ser un auténtico partidazo que va a tener muchísimos ingredientes que lo pudimos disfrutar en la ida y con ese empate a uno en el tramo final por parte del Deportivo a la vez. Pero bueno, fue un partido súper interesante, muy abierto, en el que Sosuna dominó, en el que Sosuna creció a lo largo del partido, cedió la iniciativa al Alavés una vez que iba por delante y estuvo cómodo. Pero, Asier, yo creo que el Alavés al final su calidad individual le puede mantener en un partido que igual no está siendo superior, pero esa calidad individual que tienen determinadas jugadoras al final pueden marcar o determinar un partido como así fue. El único error que tuvo el conjunto rojillo fue penalizado por el Alavés en penalti y en consecución de gol. Pero bueno, no me atrevería a decirte un marcador claro o un signo claro si es que me lo vas a preguntar porque ya te conozco y tú en este tipo de situaciones me ponen en ese compromiso. Así que me adelanto a ti y te digo que no me voy a atrever a dar un pronóstico, aunque si hablo con el corazón vamos a decir un 2, ¿no? Eso está claro. Bueno, pues eso viene a reflejar lo igualado que se prevé el partido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un mensaje de que la gente lo tiene que ver, que no se pierdan este partido porque va a ser, insisto, un partido muy, pero que muy interesante que también importante, obviamente, pero como bien dice Javier, igual no es una final a estas alturas de temporada. Eso en cuanto a Osasuna. Javier, más actualidad de otros equipos. Seguimos mirando a los nuestros, a las nuestras. ¿A quién ponemos ahora el foco de atención? Venga, ponemos en la primera nacional. Qué bueno que tras la pasada jornada en la que Osasuna se impuso al Rebellín 4-0, el Castejón ganó el derbi a Mulier 1-0, que hablábamos precisamente la semana, ¿no? Que había doble derbi y que tenían cada uno su miga. Y el Itarau Aguarte consiguió empatar ante el Berriozán. En parte que al Berriozán se le complicó mucho y tuvo que igualarlo en el tramo final. Un Itarau Aguarte al que se le está resistiendo la victoria, al que cada día está más cerca y que seguramente con el esfuerzo que se está poniendo no tardará en llegar. Y de entrada, pues para intentarlo, esta semana otro derbi. Tiene otra oportunidad ante Mulier. En este caso, el domingo, a partir de las 11 y media de la mañana en las instalaciones de Salesianos, el conjunto cebollero visita a Mulier Fútbol Club Navarra. El Castejón va a visitar a la Unión Deportiva Logroñes y vamos a tener un derbi muy bonito y apasionante a la misma hora que se disputa ese Alavés Osasuna entre el Berriozán y Osasuna. El otro encuentro, el Rebellín, se va a enfrentar al Pradejón. Por lo tanto, descansa el filial del EDF Logroño. Rápidamente, la tabla clasificatoria Pradejón, 29 puntos. Osasuna Promesas, 29 puntos. Brecha de 8 puntos respecto al Berriozán que tiene 21, 19 puntos para el filial del Logroño, 18 para el Castejón, 16 Rebellín, 15 Mulier, 7 Logroñes y 3 Itaroba Huarte. Así que, bueno, está muy comprimida la zona media de la tabla. Hay apenas 4 equipos en 4 puntos, aunque alguno de ellos tiene un partido menos, como es el caso de Mulier, porque ya ha descansado. Y, por lo tanto, Asier, vamos a vivir también aquí las cuatro últimas jornadas van a ser muy, muy, muy interesantes por ver quién ocupa esa tercera plaza que le salvaría matemáticamente porque iría a jugar la fase de ascenso. Y veremos a ver también con cuántos puntos van los equipos a la segunda fase en la pelea del descenso y cómo va la mezcla de los dos grupos porque hay que recordar que en el grupo vasco que, bueno, pues no hubo jornada, la cosa también por arriba está más o menos clara en el sentido de que la resolución de B está clasificada y, sin embargo, tenemos tres equipos, Asier, para dos puestos en apenas dos puntos. Por lo tanto, va a estar también muy interesante esta situación. Llegamos a un momento importante de la temporada y, además, con las espadas en todo lo alto. Todavía muchas cosas por decidir. La verdad que este libro todavía tiene muchas hojas por escribir. Por tanto, seguiremos, como siempre, pendientes a la actualidad que nos vayas trayendo. Ya hemos hablado anteriormente de la autonómica en cuanto a esa resolución que conocíamos el viernes para saber cómo será el ascenso nacional. Pero, ¿cómo está la situación en autonómica, Javier? ¿Qué hemos tenido y qué vamos a hacer? Vale. Pues, mira, en uno de los dos grupos comenzó la temporada este fin de semana pasado en el que hay que recordar que jugaba ese partido entre Osuna C y Muglier B, que lo comentamos aquí, con muchas jugadoras, etcétera, etcétera. Bueno, pues ganó, ganó Osuna C por dos goles a cero a Muglier B en un partido muy bonito, muy interesante, con muchas alternativas, con un golazo de Xenia García. O sea, al final, creo que hubo mucho viento también que terminó el partido, pero fue un partido abierto, hubo ocasiones para los dos equipos y ahí se terminó por resolver pues el equipo local al final se adelantó con un golazo como decimos y ya en el tramo final con Muglier un poco más volcado en ataque buscando el empate a uno pues llegó el segundo a sentencia y en ese mismo grupo hubo una goleada por parte de la Mutilvera sobre el Bergazar B por ocho goles a cero y empate a cero entre el Quirol Sport y el Beti Coscor que, bueno, pues son dos equipos que van a estar peleando junto a la Mutilvera por intentar meterse en la fase de ascenso entre los dos primeros clasificados. Mientras que en el grupo B tenemos, bueno, pues ya la segunda jornada disputada donde la Universidad Navarra venció en Tudela al Lourdes y por lo tanto se coloca líder con seis puntos igual que la Peña Sport que la semana anterior venció al Lourdes y esta semana lo hizo en el último minuto en Amigo en un partido en el que se enfrentaban dos equipos llamados a estar arriba y que la Peña Sport de Tafalla consiguió llevarse el gato al agua sobre la bocina 1-2 en el último minuto tres puntos muy importantes mientras que el Ardoi que debutaba que había descansado en la primera jornada venció por cuatro goles a cero así que así está a día de hoy la Primera Autonómica con partidos súper interesantes también este fin de semana. Bueno, oye, pues tiene bastante interés también la cosa la verdad que está quedando la tertulia bastante interesante digo yo que la gente estará expectante también para conocer el nombre de esa futbolista con la cual vamos a cerrar este espacio. Por cierto, antes de ir con ello ha salido ya el calendario de la Infantil Cadete que comenzará la próxima semana por lo tanto Asier vamos a tener que ir añadiendo contenido a nuestra tertulia así que bueno, creo que también es interesante el poder seguir a las más pequeñas que después de un año van a comenzar también a jugar por lo tanto bueno, pues me acuerdo ahora de las tertulias que teníamos en agosto cuando teníamos que hablar de que hay que tener cuidado con el virus etc, etc, etc que vamos a ver si se puede empezar a entrenar pues bueno, estamos ya empezando a hablar de que se va a jugar y eso siempre es muy buena noticia. Y ahora que dices hace un año digo, cómo corre el tiempo es verdad es que estamos ya cerrando febrero en una semana nos plantamos ya en lo que fue el confinamiento prácticamente es que es increíble cómo pasa de rápido el tiempo pero bueno aquí seguimos venga, ahora sí Javier desvéganos el nombre de esta futbolista ¿de quién estamos hablando en el día de hoy? Creo que tú también la conoces bastante Sí, la conozco Bueno, pues hablamos de Carlota Urzúa ¿Dónde está? Juega en la Zagra Sí, así es ¿Dónde está actualmente? Ah, que juega en el la jugadora Zagra que juega en el Mislata en Valencia en la Primera Nacional en bueno, pues en un equipo que la verdad está muy interesante también la la clasificación en este grupo séptimo ahora es verdad que que la derrota del Mislata donde Carlota metió dos goles por 3-2 ante el Lorca un partido que el Lorca se jugaba mucho por el tema de abajo el Lorca un equipo que tiene muchos partidos aplazados pues bueno consiguió ganar 3-2 y ahora pues con esa derrota el Elche que está siendo quizá el equipo más en forma de campeonato se ha distanciado ¿no? El equipo ilícitano que además bueno pues con un gran amigo mío Quique de entrenador así que le deseamos toda la suerte del mundo al Elche que aventaja en cuatro puntos al Spa que siempre ha sido como el favorito de la ciudad de Alicante sin embargo este año el Elche pues bueno está por por encima y el Mislata es tercero con 31 puntos es el equipo máximo goleador junto al Elche con 52 goles y de esos 52 goles nada más y nada menos que Carrota ha metido 15 en los 15 partidos que ya ha jugado su equipo ha jugado 16 pero ya ha disputado 15 lleva a un promedio de gol por partido y algunos de ellos a ser de bella factura porque bueno Carrota pues ya la conocemos siempre una jugadora de grandísima calidad que aparece muy bien en las zonas intermedias que filtra muy bien los últimos pases así que le costaba un poquito más sin la pelota el trabajo pero bueno pues eso con su madurez lo ha ido adquiriendo y creo que está siendo una futbolista totalmente diferencial en la temporada del Mislata así que pues bueno nuestra enhorabuena a nivel personal por este temporadón que está realizando y veremos a ver si le da para acercarse al Elche Oye que casualidad casualmente esta semana o la anterior vi en Facebook lo compartió su padre un vídeo de Colmuller un gol que le marcó al Eibar Colmuller supongo que recordarás una buena jugada donde ella parte del interior hacia afuera se genera el espacio y como de primeras la pone no sé si es en el segundo palo o en el palo corto pero bueno un golpeo muy bueno de primeras y le da la victoria a Muguer en los últimos minutos en su visita a Eibar y justamente pues eso vi ese vídeo esta semana y hoy mira hoy estamos hablando de ella aquí sí sí el Carlotazo aquello fue el Carlotazo una victoria sonada en un B mítico campo donde fíjate ahora están desfilando equipos de primerísima nivel porque el Eibar pues la verdad que desde esa campaña ha ido hacia arriba y está desarrollando una grandísima temporada y celebrando pues esta primera división ese es el campo de las escaleras que hay que bajar un montón de escaleras sí sí muy bien pues con este apunte tan bonito nos quedamos vaya como bien has dicho nuestro saludo a Carlota y a la familia y desear evidentemente que le vaya fenomenal como al resto de nuestras futbolistas navarras y equipos navarros en general de ello daremos buena cuenta la semana que viene como siempre con el patrocinio de Alchemy técnicas de instalación que hacen posible este espacio hecho por y para el fútbol navarro Javier muchísimas gracias un saludo a Sier hasta la semana que viene y qué bien que hablemos de fútbol tanto tiempo eso es cada vez más equipos buena noticia un abrazo adiós 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 adiós